Con su venia, señor presidente. Adelante, diputada. Agradezco la sensibilidad que este pleno ha tenido el día de hoy para votar la iniciativa que presenté de la reforma a la fracción quinta, el artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con esto vamos a dar un gran avance en el respeto de los derechos de las mujeres y sobre todo pues incluirlas. Y en ese mismo tenor me congratula hoy estar en esta tribuna para fijar el posicionamiento de mi grupo parlamentario y desde luego agradezco mucho a la Comisión de Igualdad de Género por la coincidencia que hemos tenido en esta propuesta que ha hecho el coordinador del grupo parlamentario, el diputado Ricardo Monreal, también la participación del diputado Ricardo Mejía y la del diputado Alfonso Durazo que han hecho esta propuesta. Es verdad que hoy en México tenemos todavía una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace y para ello hay que seguir trabajando en este pleno, tenemos que seguir aprobando leyes y reformas que puedan ayudar para que tengamos un lenguaje incluyente dentro del marco jurídico y también construir juntos una cultura que erradique las diferencias entre hombres y mujeres para entonces alcanzar el objetivo de lo que nos impone el artículo primero constitucional de nuestra Carta Magna. Avanzar hacia la plena igualdad de género requiere cambios, modificaciones y ajustes en ámbitos diversos, tanto en la legislación, la educación y la cultura, es decir, favorecer al cambio de mentalidades para contribuir en la lucha contra la discriminación de oportunidades. Por ello, el uso de un lenguaje incluyente se vislumbra como un paso importante para avanzar hacia la igualdad de género, pues este no es una cuestión menor, dado que la utilización de un lenguaje incluyente sin duda alguna busca garantizar que la comunicación se refiera en la misma medida, pero considerando necesidades específicas a mujeres y hombres, esto es emplear formas o modos de comunicación que permitan establecer sinergias para lograr la tan anhelada paridad. El lenguaje que usamos no es inocente, ya que por medio de este es que ordenamos el mundo, lo que quiere decir que con nuestra forma de hablar o de escribir, estamos contribuyendo probablemente sin saberlo o sin ser nuestra intención a mantener diversas formas de discriminación hacia las mujeres, hecho que muy probablemente se deriva de una visión endocentrista fomentada históricamente en la realidad que aún hoy continúa imponiéndose. A pesar de los avances igualitarios, teniendo como referente las mejores prácticas internacionales en legislación, costumbres y del cambio social protagonizado por las mujeres, el androcentrismo lingüístico se manifiesta fundamentalmente en el plano léxico a través del uso del masculino como genérico, es decir, tomando como sujeto principal al hombre. Al considerarse al varón como una imagen de lo humano general, introducimos una valoración de género, el varón y lo masculino, representa al ser humano universal, completo, el paradigma, el modelo. Esto significa presentar a la mujer y a lo femenino como particular, imperfecta, incompleta, es decir, como inferior al hombre. En una sociedad como la nuestra, donde es un compromiso eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres, el lenguaje no sólo debe reflejar esta demanda, sino además debe contribuir a la construcción de la igualdad. Para poder eliminar el uso sexista del lenguaje, es necesario que se lleve a cabo un proceso de concientización sobre la forma en que los estereotipos y formas androcentristas heredadas se encuentran presentes en nuestro lenguaje cotidiano, pues la utilización del masculino genérico es uno de los fenómenos que más contribuye a la invisibilización de las mujeres y por tanto el sexismo lingüístico, toda vez que apareciera que el hombre es el actor de todos los hechos o circunstancias que se pretenden comunicar, que es el único referente y este genera sobrevaloración para la identidad masculina. Por lo anterior surge la necesidad de incorporar en la legislación aplicable en materia de igualdad entre mujeres y hombres, las acciones que vayan encaminadas a eliminar el uso del masculino como referente, como falso universal, a introducir el papel de la mujer en el discurso para que refleje la realidad. La finalidad de esta nueva disposición será conseguir la utilización de un lenguaje incluyente y eficaz que inserte a las mujeres y las haga visibles. Lo anterior para evitar ambigüedades o confusiones y de esta manera que el reconocimiento de sus derechos o de las restricciones a las que se encuentran sujetas sea efectivo. Lo anterior plantea incorporar en la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres dentro del articulado que define los lineamientos de la política nacional en materia de igualdad de género, la obligación para el poder federal de promover que las prácticas y la comunicación social de las dependencias públicas, así como los medios electrónicos e impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente. Mi grupo parlamentario está atento y estaremos votando por supuesto a favor. Y no es nada que tengamos las mujeres en contra de los hombres, simplemente es momento de alcanzar la paridad y es momento de alcanzar también la igualdad hasta en el lenguaje. Muchas gracias.